Buenas tardes, señor Ricardo Jaramillo Restrepo. Sí, con él habla. Señor Ricardo, encantada en saludarle. Le habla Daniela Royave, yo soy la ejecutiva comercial de la compañía Red Viaje, la línea de asistencia para los usuarios activos Visa, Mastercard, American Express a nivel nacional. Yo me comunico inicialmente con usted con el fin de validar. Se está recibiendo conforme a gusto. ¿Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito Visa con el banco BBVA o ha tenido algún inconveniente? No, ninguno. Ya todo le está llegando por medio físico, por mensaje y texto, correo electrónico. Sí. ¿Por qué se lo pregunto? Porque es que adicional a esos estados de cuenta, si usted debe recibir mensualmente esa tarjeta de crédito Visa aproximadamente de 7 a 9 días hábiles, debe recibir usted a su dirección en la Ciudad de Medellín la Membresía de Aspectos Legales. Esta nombrecita que se le va a entregar a ustedes es una documentación de donde usted le informa la serie de servicios y de beneficios adicionales que le corresponde a usted legalmente como titular y como tarjeta viente activo por el excelente reporte crédito y financiero por estar activo con la tarjeta de crédito Visa con el banco BBVA y por la acumulación de fondos. Esta documentación que usted se le va a entregar, como es un soporte legal, obviamente se le debe llegar muy bien diligenciado con sus datos. Su nombre completo es el señor Ricardo Jaramillo Restrepo, número de cédula 98-772-244. Y la dirección que me registra para el envío es la carrera 27, número 23-S-69, apartamento 10-04 en Medellín. ¿Correcto? ¿Está correcta la dirección? No sé, es que no sé de dónde me está llamando y no sé por qué tiene tantos datos. No sé, no sé, ¿y cómo así? ¿Por qué me está gritando? ¿Cómo así? ¿Por qué me está gritando? ¿Por qué me está gritando? Porque me gusta gritarle a la gente aguevada como usted, me encanta gritarle a la gente aguevada y tapada como usted, cariño. ¿Usted cree que uno es como, oh, hombre, no, me voy a dejar robar, me vas a robar, hijo de puta, cacorro, gonorrea, yo que le voy a robar a esa pinche tarjeta, malparido. No, me vas a robar, pues. Familia, les cuento que este audio es muy importante que se lo pasen a la cantidad de contactos que más puedan. Hay una compañía que se llama Service Line Group y llama de parte de las franquicias Visa, Mastercard y American Express. Tienen todos tus datos, tienen tu teléfono, tienen tu cédula, tu nombre completo, el número del domicilio, del apartamento, la dirección exacta. Saben de qué franquicias tu tarjeta, cuánto es la cuota de manejo y quién es el franquiciado. Por ejemplo, es de Bancolombia o es de Avevillas o es de... saben todo, absolutamente todo. Y te enredan para darte un beneficio que además suena muy lógico, como por ejemplo, te vamos a reducir tu cuota de manejo porque eres un excelente pagador y cosas así. Y todo eso es para convencerte, obviamente tú ya estás súper convencido porque saben todo de ti y luego pasan a hacerte ya como el registro del beneficio. Y en el registro del beneficio es donde caen porque te piden el número de la tarjeta y normalmente tienen los dos o el primer número o los dos primeros números de tu tarjeta bien. O sea, correctos. Entonces tú crees que, ah, si tienen estos dos, entonces yo tengo que dar el resto. Pero cuando tú les preguntas por el resto de números, no lo saben. Y ahí es donde te das cuenta que es una estafa. A mí me la acaban de hacer, yo llamé al banco, verifiqué, por supuesto no les dije los números de mi tarjeta, pero ya llamé al banco, cambié la tarjeta de inmediato. El banco no tiene ni idea de la supuesta promoción y ellos te dan números de teléfono y todo. Y tú llamas y te contestan de allá del Service Line Group. O sea que es una fachada muy bien montada, por favor, para que nadie caiga en ese fraude. Mucho, mucho, mucho cuidado.